Y vamos a platicar ahora de Bobby Pulido, porque... Ay, está como de moda, qué horror el acoso sexual. Ay, Dios mío. ¿Qué onda? Porque dice que fue... Él revela que fue acosado sexualmente por un hombre muy influyente en el mundo del espectáculo. ¿Paulo, tú también? Bueno, no, yo a mí también me toca. Vamos a ver, también me toca. ¿Qué te pasa? Bobby Pulido fue parte de la Gala Anual a Beneficio de Personas Damnificadas organizado este fin de semana por el Grupo Duelo. Ahí el cantante habló acerca del acoso sexual que sufrió hace algunos años por parte de un hombre influyente en el mundo del espectáculo, tema que sigue siendo muy difícil para él. A raíz de eso se hizo muchos rumores que yo era gay, porque él empezó a hacer rumor, por coraje, porque no le seguí el rollo, ¿no? Pero... Y sí me daba coraje en el momento, ¿no? Yo creo que de repente empiezan los rumores, ¿no? El cantante narró cómo fue que esta persona intentó abusar de él. Para mí, el hecho que alguien te llame a tu habitación a invitarte a su cuarto, pues, no sé si es acoso o no. Digo, yo siempre he respetado a todos, pero pues también dice, bueno, no voy a la habitación, ¿va? Pero se molestó y empezó a atacarme, ¿no? A la distancia, Bobby Pulido asegura que este es un mal recuerdo, pero se ha negado a denunciar y hacer pública la identidad de su acosador. Ni lo voy a revelar, ni lo voy a revelar hoy por hoy, porque ya pasó. ¿Y ya para qué? Pues yo no tengo nada contra los gays, pero pues eso fue algo que pasó. Desde Macal, en Texas, para hoy, Ernesto Buitrón. Bueno, pues fíjate, no quiso revelar lo cual me parece. Sí, porque parece que ya pasó, que ya para qué. Le pintó su rayita. No dio su brazo. Pero fíjate, ¿cómo es la vida? Le dices no a alguien. ¿Perdón? Es que me acordé. Es que iba a estornudar el muchacho. Sí, iba a estornudar. No, que le pintas la rayita bien y no. Ah, no quiso. Seguro es gay. Seguro es gay. ¿Cómo la gente...? Así tachan por cualquier cosa. Pero fíjate, aquí en esta nota se habla de la importancia de los matices, que hay algunos que minimizan que... Es que, ay, no, solo le agarró la mano y se lo puso en la pierna. No lo violó. No importa, ¿no? Al final del día... Cualquier cosa que sea sin tu consentimiento... Ahora, te diganme una cosa. Totalmente es un abuso. Es un abuso. Entonces, no. Y acepto sentir incómodo. Díganme una cosa que yo no entiendo. Por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más grave. En México, ¿eso trasciende? Acuérdate que sí. Acuérdate que, de hecho, estaba una... Hicieron una... Bueno, estoy muy dormida. Pero una ley. Curroso. Donde incluso el que te digan que aquí nos encantan que nos estén... Piropeando. Piropeando. También un piropo puede ser... Pero es piropo que te parece que consideras irrespetuoso, ¿no? Ciflidos también. De hecho, hubo una campaña que se llamaba... La campaña. No me digas bonita, que era un poco a decir que esta cultura como de meterse con las mujeres en la calle, decir, hay cosas que son realmente ofensivas y hay cosas que no, pero es mejor en realidad no pensar que porque es mujer yo le puedo gritar, o sea... Yo vi en un semáforo, pasaba un público, de repente le decía, ay, con eso, ¿qué culpa? Si yo sin frenos... Pero es que hay piropos que son parte de nosotros que... Es el folclor, ¿no? Es el folclor... Son hasta divertidos. Hasta lindos. Y le pegues una nalgada, o sea, eso ya forma parte del abuso. Eso ya forma parte del abuso. Es el que te chifle, en el que te digan cosas que... Yo creo que la cosa empieza cuando a ti te molesta, o sea, te parece ofensivo. Maru, por ejemplo, ya me hubiera metido, me hubiera acusado por... De hecho, Maru, lo que está pidiendo es que nos apuremos si están...